La fiesta se ha convertido en una de las fiestas más importantes de la provincia. Por suerte todos los años tenemos muy buena aceptación de la gente, mucha participación. Y para este año se ha redoblado la apuesta en muchos aspectos. En lo artístico, en cuanto a la jineteada, que el año pasado fue una prueba de fuego para nosotros incorporar algo a la fiesta que dio muy buenos resultados. Así que este año trabajando con los últimos detalles, como decías, para recibir a toda la gente el fin de semana, 6, 7 y 8 de marzo, aquí en Centenario, para que puedan disfrutar de una fiesta nacional más. En cuanto a lo artístico, tenemos este año dos escenarios. Uno que es el principal, donde el viernes van a estar actuando Bersuit y Las Pelotas. El día sábado, la elección de la reina, Marité Verbel y Pimpinela. Y el día domingo tenemos a Nito Artaza, el chaqueño palavecino. Y para nosotros lo más importante de la fiesta, que es el homenaje a los pioneros, que este año son 18 pioneros, hombres y mujeres de Centenario y también de la ciudad de Neuquén. Este año, el día sábado, a partir de las 18 horas, 30 asadores van a estar cocinando un costillar al asador para competir por el premio de mejor asador de la fiesta, donde se van a repartir del primero al sexto lugar, 20.000 pesos en premio. Así que también es uno de los atractivos que tiene la fiesta. El día domingo, la actividad comienza tempranito, 8 de la mañana, con la apertura del predio. Y a las 9, el izamiento del pabellón, en el campo de Gineteada, donde vamos a tener alrededor de 80 montas, en dos categorías, y el cierre con un broche de oro con 10 montas, donde se van a repartir 100.000 pesos en premio. Por supuesto, están a la venta hasta el día viernes al mediodía, las entradas anticipadas, que se venden en dos clubes de acá de la localidad de Centenario, la Asociación Deportiva Centenario y los Patos Rugby Club, que tiene un valor de 100 pesos por los tres días. Y si no, en el predio, por día a la entrada sale 50 pesos. Celina Sicheros y acceso Jaime de Nevares, es la ruta que nos vincula con la ciudad de Cinco Saltos, así que un acceso rápido, con estacionamiento también, así que los que lleguen temprano van a poder acceder al estacionamiento. Y bueno, invitar a toda la gente de la ciudad de Centenario, de las localidades vecinas, a que se acerquen a la fiesta del Pionero, 6, 7 y 8 de marzo, que hay una muy buena oferta cultural, gastronómica, artesanos, con más de 80 artesanos y productores, parque de diversiones, así que esperarlos a todos, que estamos preparados para recibirlos, para que pasen un buen fin de semana.